Una polémica se ha desatado en la avenida Arequipa ante señalizaciones que prohíben la circulación de los motociclistas por esta transitada vía de doble sentido. Desde el lugar un usuario mostró a través de las redes sociales que la policía de tránsito a través de un sorpresivo operativo sancionaba a los conductores de estas unidades. Los motociclistas intervenidos eran particulares y trabajadores de empresas. Estos conductores reclamaban la pésima ubicación de estas señalizaciones. Que prohíben el tránsito de motos. Ese letrero señorita está en un mal sitio. Ese letrero de ahí está en un sitio que está camuflado señorita. Cuando uno quiere poner algo tiene que poner un letrero grandazo, no un letrero pequeño. Señorita, no es justo eso. Los conductores de estas unidades expresaron su malestar. Pero está mal porque esta es la única vía donde yo me pude ir a Miraflores. Me parece mal porque justo yo monto moto porque hay demasiado tráfico en Lima. De no contaminar y aparte todavía me ponen esto acá que no se puede transitar con moto. No, de verdad que no avisan en primer lugar nada y me parece algo extraño. Entonces, ¿dónde vamos a pasar ahora todos nosotros? Nos prohíben también el trabajo, toda esa situación. Panamericana Televisión se comunicó con las autoridades competentes para aclarar esta situación. La Municipalidad de Miraflores, la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, la Municipalidad de Lima, la Gerencia de Transporte Urbano y hasta Pro Transporte. Ninguno pudo dar explicación de lo que está pasando. La pregunta es, ¿por qué la policía colocó papeletas si estas instituciones deslindan responsabilidad en este tema?